Y para conversar de este tema establecemos contacto con el senador de la UDI, ex integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Hernán Larraín, pero quien también estuvo esta mañana en la comisión que analizó precisamente esta carta de límites con Perú. Senador, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué usted decide participar esta mañana de la Comisión de Relaciones Exteriores que iba a abordar precisamente este tema? Bueno, porque he sido miembro de esta comisión durante muchos años, me ha tocado presidirla. Y me ha tocado participar en este proceso tanto con el Perú como con Bolivia desde la primera administración de la presidenta Bachelet. Tengo bastante conocimiento de estos hechos y continuidad y por lo tanto he querido acompañar a la comisión. Le he propuesto incluso que se le abore un proyecto de acuerdo por la comisión para que sea presentado a la sala del Senado de manera que sea el Senado. Y ojalá la Cámara de Diputados también. Se lo hice extensivo al presidente de la Cámara de Diputados que estaba presente hoy día, Jorge Tarú. Para que el Congreso de Chile saque una declaración en esta materia que le permita no solo expresar su apoyo a las gestiones del gobierno, sino que también su molesta y su protesta ante esta acción unilateral y provocativa e inamistosa que ha hecho el presidente del Perú en el día de ayer. ¿Y le parece que la reacción o al menos la decisión o el instrumento que ha usado la Cancillería para reaccionar respecto a lo que ha hecho el gobierno del presidente Ollantumala es la herramienta más acertada de la nota de reserva? Bueno, la nota de reserva lo que hace es hacer una expresión de alcance jurídico a lo que ha hecho ayer el presidente del Perú. Le está diciendo, mire, como estos textos y estos mapas se presentan entre organismos internacionales como Naciones Unidas, lo que Chile está diciendo, mire, yo hago una reserva. Porque eso no corresponde a la realidad jurídica y, por cierto, nosotros tenemos una interpretación completamente distinta y no podemos aceptar esa definición jurídica de mapas o de cartografía que ha hecho el Perú, ante el Perú y ante el resto del mundo. Adicionalmente, hay otras posibilidades y yo creo que debemos explorarlas, porque no solamente debe hacerse ese alcance jurídico, que me parece correcto y necesario desde el punto de vista del derecho, sino que además necesitamos manifestar una protesta política. Y eso se hace no solo con una nota de reserva, que, como digo, tiene un alcance jurídico, creo que hay que hacer una nota de protesta para expresar no solamente el alcance jurídico, sino que nuestra molestia por las decisiones que el presidente del Perú está llevando adelante como un gesto inamistoso hacia nuestro país que ha manifestado, como bien lo decía recién el canciller, buena fe en el cumplimiento del fallo, en un fallo que en una parte no nos gusta, la parte que le entrega una cantidad importante de superficie marítima al Perú, en circunstancias que el propio fallo reconoció que Chile tenía la razón en la delimitación marítima a través de un paralelo y que este estaba establecido en un tratado. De manera que esa buena fe que ha tenido Chile para cumplir el fallo no ha sido correspondida por este gesto del Perú, que pretende fundarse en el fallo, en circunstancias que el fallo no se refiere a eso, y pretende cambiar lo que viene operando en la realidad, que es la soberanía de Chile desde 1930 cuando se demarcó esa zona. Eso es lo que nosotros debemos protestar, y creo yo que eso es un acto político que espero que el Congreso así lo sugiera al gobierno, que en final es el quien decide. Senador, ¿usted cree que hay motivos más allá, cierto, de la estricta diferencia que hay, cierto, en este llamado triángulo terrestre entre Chile y Perú por parte del presidente Ollanta Humala para precisamente tomar la decisión que tomó el día de ayer? Se lo pregunto en fácil. ¿Usted cree que, por ejemplo, esto le puede entregar réditos políticos considerando la baja aprobación que tienen las encuestas? Bueno, es muy probable. Normalmente Chile es el chido expiatorio de los problemas internos que hay en el Perú. Algo similar nos ocurre también con Bolivia. Y eso es algo lastimoso porque no deberían este tipo de situaciones delicadas entre los países ser utilizadas en la política interna. Y en ese sentido creo que el presidente Ollanta Humala comete un error. Más todavía, cuando después del fallo, él dice con todas sus letras, con esto se terminaron los problemas del límite con Chile. Y a pocos meses después ya está cambiando su posición. Yo recuerdo haberle pedido al gobierno de entonces, al gobierno del presidente Piñera, y lo hemos reiterado ahora la actual, la necesidad de que con el Perú esa declaración que hizo el presidente Humala fuera parte de algún acuerdo que comprometiera la voluntad del Perú para no seguir con esto en forma indefinida. Porque si no, esto es un tema de nunca acabar en nuestras relaciones y se pone al final como un conflicto entre medio de los países en circunstancias que no lo debería hacer después del fallo de la Haya. En ese espíritu creo yo que el presidente está, quizás por qué motivo, de política interna u otro, tratando de aprovechar un momento, pero está tergiversando algo que es más permanente, como son las relaciones entre ambos países que se deben cuidar, particularmente después de todas las dificultades históricas que hemos tenido. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en los beneficios de la integración para ambos pueblos y no volver cada tanto tiempo a manifestar algún tipo de conflicto porque pareciera que esta ocasión irredenta del Perú no termina nunca. Senador, usted ha dicho, ¿cierto?, que cuando sale el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya parecía que se acababan las diferencias entre Chile y Perú respecto, ¿cierto?, a este punto, el límite que era la controversia. Usted lo ha dicho muy bien. La Corte solo tenía la facultad de pronunciarse sobre el diferendo marítimo, no así en el diferendo terrestre. Y nosotros hoy día tenemos otra demanda, y que así es con Bolivia. Ellos también nos demandaron por el interés que tienen ellos de esta soberanía y salida al Océano Pacífico. ¿Usted cree que esto sienta un precedente para entender que más allá de los fallos de la Corte, los problemas pareciera que de límites no se terminan ahí? Bueno, así pareciera. Pareciera que los fallos no son definitivos, o por lo menos siempre hay algo respecto a lo cual se puede pretender alegar. Por eso es que ha sido muy importante en el caso de Bolivia establecer la falta de competencia de la Corte en esa situación. Porque de lo contrario, cualquiera diferencia que uno pueda tener, casi de opinión, puede llevarse a un Tribunal Internacional de Justicia. Eso ciertamente no es el espíritu con el cual nacen estos tribunales, ni tampoco las razones por las cuales alguien puede llevar a otro país a someterse a su jurisdicción. En este caso, Bolivia está tratando de sacar con las manos del gato lo que no puede hacer en forma directa, ni lo puede hacer la Corte, inventando una suerte de derecho espectaticio o generación de derechos a partir de negociaciones históricas que Chile habría manifestado su decisión de entregarle acceso soberano al mar. De negociaciones, de conversaciones, saca conclusiones que no corresponden. Y pretende que la Haya nos obligue a sentarnos en una mesa para que nosotros revoquemos o modifiquemos el Tratado de 1904. Cosa que la Corte no puede hacer. Por eso es que es muy importante para evitar el abuso a los tribunales de justicia que la Corte sepa claramente que sobre esta materia Chile no puede aceptar su jurisdicción. Y por eso mismo, ante el Perú, hay que decirle que sobre esta materia este asunto está terminado. Que el fallo solamente se refirió a lo marítimo. Que lo terrestre nunca ha tenido modificación. Que Chile ha ejercido desde el hito 1 su soberanía siempre. Y que la decisión de cambiar el hito 1 por parte del Perú fue un acto unilateral de los últimos 10, 15 años. Y que sobre esa base no se generan derechos. Porque me parece que es claro que los derechos surgen de tratados, de acuerdo entre los países, y no de decisiones unilaterales como la que está y sigue asumiendo el Perú en materia del hito terrestre. ¿Hasta dónde puede llegar esto, senador, con tal de poder aclarar esta diferencia respecto al triángulo terrestre, si es que es el punto Concordia o el 266 o efectivamente es el hito 1? Entendiendo que está el tratado de 1929 donde la Corte Internacional de Justicia de la Haya no tiene competencia, pero sí lo pudiera hacer en este caso como árbitro el presidente de Estados Unidos. ¿Hasta dónde pudiera llegar esta diferencia? Bueno, Chile entiende que el cumplimiento del tratado del 29 se hizo con los acuerdos fronterizos en 1930, que establecieron el hito 1 y que desde entonces se ha mantenido inalienable nuestra soberanía en ese territorio. Si Perú ahora insiste en esta materia, pues que vaya al arbitraje de Estados Unidos. Que lo haga, porque nosotros ya no tenemos nada más que hacer, esta no es una materia que está en disputa, es un hecho nuevo que entendíamos superado, que el presidente del Perú declaró superado y que al revocar esa decisión o esas palabras con su actitud de ahora, hace que su palabra sea poco confiable. Lo cual no es bueno para un gobierno, ni menos todavía para las relaciones entre países que se fundan en la confianza entre al menos los gobernantes. Y eso creo yo que es lo que deberíamos hacer. De manera que si Perú quiere insistir en esto, yo creo que junto con manifestar la nota de protesta, que vaya a Estados Unidos, que le pida el arbitraje al presidente de Estados Unidos, porque de otra manera pareciera que no se van a calmar, sino que hasta que tengamos nuevos fallos y generemos sobre esta base dificultades para nuestras relaciones. Yo creo que eso es lo que tiene que meditar Perú y de una vez por todas decidirse si va a tener o no un proceso de integración con Chile o si va a preferir seguir el camino de las disputas permanentes a través de levantar una y otra vez diferentes limítrofes que no tienen justificación histórica ni relevancia real para la historia de ambos países. Senador, muchas gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, Magdalena.